Oh yeah Soy una chica normal Con quien tu puedes contar Nadie detendrá Que imposible El peligro es mi placer Si mi llama tu bien Sabes que yo llegaré Sabes que yo llegaré Buscame cuando hay peligro Solo mi nombre di Que imposible Llama, grita si me necesitas Y al instante llegaré Si te hago falta, dilo Llama, grita si me necesitas Llama, grita si me necesitas No importa donde Cuando estés Solo di mi nombre y llegaré No hay peligro Tu cuenta conmigo Solo mi nombre di Que imposible Llama, grita si lo necesitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!